¿Quieres que tú quieres ir? Que te lleves, papá. ¿Quieres que lleves? Ay, sí. Dile, papá, que te lleves. Dile, papá. Dile, papá. Akira, por aquí, bríncate. Akira, por aquí, Akira. Akira, por aquí, Akira, pásale. Pásale, por ahí, mira. Por aquí, papá. Mira. Hey, Akira. Ucho, niño, por aquí. Hey. Ahí viene, mira. Por aquí, mira. Pásale, por aquí, mira. Pásale, por aquí, Akira. Vente, mi papá, por aquí, vente. Para acá, vente. ¿Está justo o qué? ¿Está justo? Ay, bríncame. Dile, pásale por ahí. Son, sí. Pásale por ahí. Ah, tonto. ¿Está justo? ¿Está justo o es nuevo? ¿Eh? ¿Está justo o es nuevo? ¿Está, está nuevecito? Muy nuevo. Bueno, pero no está copado. Sí. Sí, sí, lo trae en su feria. ¿Eh? ¿Vos, pues, qué oro les quiero? No te vas a comprar su moneda de negra. ¿Qué? 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 ¿Cómo te vas a comprar algo de comida? ¿No te vas a comprar algo de comida? ¿No te vas a comprar algo de comida? No te vas a comprar algo de comida. Ay, no lo llevaron a mi ley. Uy, sí, mi amor. ¿Cómo supe? Pues, pues, pues... ¿Cómo te vas a comprar algo de comida? Ay, no te vas a comprar algo de comida. ial. Pues, pues, pues... ... Gracias.